Los pactos que están por romperse se cumplieron por siete legislaturas. En la que comienza el próximo 20 de julio, la presidencia del Senado debería quedar en manos de Alas, Equipo Colombia y la presidencia de la Cámara con la U. Todos han ratificado que lo que está suscrito y pactado, como se ha cumplido a cabalidad durante tres periodos, pues obviamente respetarán los acuerdos para el último periodo que se inicia el próximo 20 de julio. Sin embargo, no es eso lo que se dice en los pasillos del Congreso. Sí es cierto que senadores de la coalición y la oposición en pleno le está sacando ganas a un gran candidato, una persona muy querida por el Congreso de Colombia que es Javier Cáceres. Hasta ahora el tema se ha manejado como una jugada de la oposición para romper la coalición, pero todo indica que es un enfrentamiento fratricida de la bancada uribista. Veo a Antioquia no unida, Antioquia Federal esta vez la veo más desunida. El senador antioqueño de la U, Juan Carlos Vélez, dice que su partido tomará una decisión en la Junta de Parlamentarios del próximo 17 de julio. Trataremos al menos de garantizar que la vicepresidencia del Senado quede en manos de nuestro partido. Vélez aseguró que son varios los miembros de su partido que buscan un nombre diferente al de Zapata y más parecido a Hernán Andrade. Yo creo que buscamos un presidente como el senador Andrade que garantice los derechos de cada una de las bancadas, de cada uno de los senadores. Yo creo que el senador Javier Cáceres de la comisión, porque hoy actual presidente de la comisión primera, que también lo hizo muy bien, comisión a la que yo pertenezco, me parece que también lo podría hacer muy bien. Para el gobierno es mejor no meterse, porque si llegaran a tomar partido podría terminar dividiendo la bancada. Es hipotéticamente muy malo para el tránsito de los proyectos de iniciativa del gobierno y para los definitivos que en este momento están pendientes de aprobación. Lo peor para el gobierno es que si se rompen los pactos en el Senado, esto podría rebotar en la Cámara de Representantes, donde estaba asegurada la presidencia para Miguel Amínez Caf de la U. Los rumores de que la U no apoyaría el pacto en la Cámara Alta han hecho que el nombre de Jorge Julián Silva de Apertura Liberal tome fuerza con la oposición y los partidos minoritarios de la coalición de gobierno.